Luego de una pausa por la disputa de la Copa América 2018, la Liga Femenina vuelve. Esta vez las tiburonas se medirán a Real Carrajena en el Estadio Olímpico Jaime Morón. Este miércoles por el Grupo Day. Ya por lo que pasó la primera ronda ya conocemos a todos nuestros rivales, creo que eso es algo bastante bueno. Sé que este mes todos los equipos al igual que nosotros lo han usado para prepararse mejor, para mejorar cosas que hacían falta, entonces me imagino que va a ser un gran partido. Esperemos que vaya mucha gente allá al Estadio Jaime Morón en Cartagena, que nos acompañen, que vean fútbol femenino porque creo que va a ser un lindo partido. Estoy muy enfocada en el Junior, en que podamos clasificar a la siguiente ronda. Como saben nuestro grupo es el más apretado, todos estamos ahí con las mismas opciones, excepto Real Cartagena, todos tenemos prácticamente las mismas opciones de clasificar. El primero es Unión, pero porque tiene dos partidos más que nosotros. Si ganamos todo, pues seremos primeros si Dios quiere. Entonces estoy muy enfocada ahora en Junior, en lo que viene. Y creo que va a ser una linda segunda parte porque nos hemos preparado muy bien, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. La selección Colombia femenina que aspiraba a ser campeona de América por primera vez y de paso conseguir así la clasificación al Mundial de Francia y a los Juegos Olímpicos, fue derrotada por Brasil y ahora regresa al país solo con un cupo a los Panamericanos de Lima. La Vallecaucana se refirió al respecto. Hoy, te lo juro, me levanté un poquito golpeada, pues como con la noticia que no hay Mundial ni hay Olímpicos, pero bueno, igualmente muy orgullosa de todas. Sé que todas dieron lo mejor de cada una, orgullosa del cuerpo técnico. Sé que siempre se preparan para ganar y son grandísimos todos en lo que hacen. Mucha admiración por ellos y más adelante seguro que lo lindo del fútbol es que siempre da segundas oportunidades y sé que pronto habrá.